¿Qué puedo esperar de ti si todo lo has vendido? ¿Qué puedo esperar de ti si no tienes corazón? Te di lo que te pudo dar un alma que ha vivido en busca de otro corazón para poder amar. Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas. Que a otro amor le dirás como a mí, tuyo es mi corazón. Mentir y tan solo mentir, tu profesión ha sido. En mil brazos rodarás y en tu cuerpo quedará. Cansancio y nada más. Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas. ¿Qué a otro amor le dirás como a mí, tuyo es mi corazón? Mentir y tan solo mentir, tu profesión ha sido. En mil brazos rodarás y en tu cuerpo quedará. Cansancio y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!